El día de hoy pues por fin tenemos el evento más esperado de entre el P.E.K.K.A. y el Mega Caballero y se supone que hoy pues nos tendrá que regalar la evolución del Mega Caballero bueno eso es lo que yo entendí pero ya revisando un poco aquí las recompensas pues no ¿verdad? Son 250 por la evolución del Mega Caballero si la quieres desbloquear ahora mismo y todo esto te da gratis ¿no? 250 y aquí en este de completar evolución del Mega Caballero día 1 ah no si va a ser gratis o sea porque este es evolución del Mega Caballero día 1 o sea tienes que completar todo esto para conseguir el primer fragmento pero me imagino que van a ser bastantes días entonces si se va a poder conseguir totalmente gratis vamos a ver que es lo que tenemos que hacer ok aquí yo ya tengo una pero obtén corona triunfa base de golpe yo me imagino que es estar usando al Mega Caballero constantemente ok pues no es tan fácil como viene y aparte también tenemos un evento aquí mira evento desafío de la lucha de titanes aquí es ganar o ganar no hay de que pierdes ni nada aquí es donde está la evolución del Mega Caballero entonces yo creo que vamos a probar en este evento para... pues para ver que onda ¿no? ¡ay mira y es de elección! eh... Mega Caballero o P.E.K.K.A. no voy a escoger Mega Caballero para hacer el desafío primera vez que voy a... que voy a probar la evolución de... del Mega Caballero ayer la estaba viendo por... este evento que hubo en Twitch pero pues no es lo mismo ¿verdad? oye que bien juegan esos Brothers eh ahora entiendo por qué... están ahí la gente estaba en chile sus partidas pero bueno vamos a ver a ver que onda se enfrenta P.E.K.K.A. contra el Mega Caballero es que es algo complicado este enfrentamiento porque el P.E.K.K.A. tiene demasiado daño yo... no sé si subirle el daño o sea si le subiría el daño al... al Mega Caballero algo tendría que hacerle porque si es mucha la diferencia de poder no es como que digas ¡ay! es... perfecto eh ok aquí la pegamos bueno lo bueno es que tengo la torre infernal es un poco más difícil de detener y sobre todo porque tengo el Zap eeeh ay pues vamos a probar el Mega Caballero me gusta el diseño eh ahora quiero ver qué es lo que puede realizar el Mega Caballero o qué es lo que realmente puede hacer su evolución ok acompañamos con Reclutas ¡oh! si lo manda a volar mira ve como manda a volar al P.E.K.K.A. wey sabes que es lo único malo que no tiene tanta vida wey o sea es cierto que no sé puede ser mi percepción no lo sé pero no tiene tanta vida o sí siento que no tuvo tanta vida el Mega Caballero como yo esperaba no lo sé wey si es verdad que siento que le falta vida puede que no pero sí sí o sea sí se nota mucho contra el P.E.K.K.A. pues aquí le suelto uno de estos mínimo para que lo acompañen ahí y es ahí esa mosquetera wey ok creo que lo único malo es que de verdad este Mega Caballero sí le faltó un poco de vida a su evolución creo que va a tener el mismo problema que la Valkiria bueno eso es como lo que percibo a primeras pero es que hasta que yo no tenga la carta wey porque yo ya tengo el Mega Caballero al nivel máximo y no sé si en torneos esté así al máximo wey creo que el nivel permitido no es tan alto wey pum y le avienta su torre wey ve lo avienta su torre no lo avienta su no lo avienta acá la torre de acá eso está bien eh bastante bien ok 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 ese hechizo me está molestando bastante wey cualquiera de los dos hechizos uy gané gané con los reclutas oye ese el Mega Caballero está increíble wey a lo mejor aquí no ves tanto su potencial a lo mejor aquí no se ve tanto pero la manera en la que avienta a los enemigos es brutal wey o sea lo mejor contra el P.E.K.K.A. pues si dices ay como que no le veo tanto no pero este la bronca es que cuando se enfrenta a rivales como por ejemplo los Golems o los Gigantes así los avienta y todo y te da bastante tiempo wey te da bastante tiempo y ventaja ok creo que en la partida pasada usé bastante uy esta me tocó el P.E.K.K.A. quería que me tocara el Mega Caballero para seguir haciendo el desafío pero si totalmente en daño se la lleva el P.E.K.K.A. o sea el P.E.K.K.A. pega durísimo pero o sea como que en creatividad y todo eso de la carta me gustó más el Mega Caballero está chido eso que hace de aventar a los enemigos me gusta bastante ahí está el P.E.K.A. ahí está nuestro enemigo ok fíjate que el Mega Caballero como que lo tienes que saber jugar tienes que saber jugarlo y aparte de todo tienes que llevar un mazo que lo acompañe bien porque este P.E.K.K.A. sí no perdona bastante bien yo creo que voy a usar el P.E.K.A. ya desde acá porque qué más podría ser ok Peca, 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 peca Sí, ahí Recupera vidas Perfectamente Ahí está el bebé caballero, ve a ver cómo me empuja, güey Es que sí me empuja Como si fuera aquí, güey Como si fuera un pedazo ahí de Pero no, es que el daño, güey El daño que tiene Prácticamente lo es imbatible Ahí, güey Ok, perfecto, dos pecas, güey Dos pecas Y todavía tenía vida el otro, pero Ok, esos guardias Perfectos ahí La neta Sí, me tocó un buen mazo, güey Y eso que lo escogió el rival El mega caballero Ok Perfecto ahí Peca bastante bien Déjame aviento otra partida Porque quiero ver si me Quiero ver si me puede tocar otra vez el mega caballero Bueno, escogerlo a mí La princesa Los guardias Eh, yo creo que el golem No, no me tocó escogerlo a mí Ojalá y me dé un mega caballero Que lo dudo mucho Porque como está de moda el desafío Lo van a estar jugando Sí, me dio el peca No puede ser que me hayan dado al peca Ok Bueno, si así me va a tirar la torre Mejor me dejo ganar Yo voy a oír todo mi ataque Si funciona bien Si no, ni modo Ok Princesa Excelente Ya se ve yo que alguien que escoge así No es divertido de jugar Ok 1400 Pues vamos a poner el peca Peca, peca Lo único malo del peca Peca, 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 peca Ok Ahí viene el mega caballero Cuidado, cuidado Que ahí viene el mega caballero Ok, ahí Estamos bien Cohete, güey Es que estos rivales que me tocan De verdad que sí están Pero raros, güey Ok Ahí jugó con esas flechas Claramente va a llegar aquí Mi amigo el peca Excelente Falló ese cohete Y ahí está el peca Pegando, güey Ve todo lo que baja Ese debe de haber sido el mega caballero Es que te digo que Muchos le tiran hate al mega caballero Pero es que el mega caballero Cuando lo aprendes a usar Es bastante efectivo Vamos a echarnos otra partidita A ver si ya por fin me llega a tocar Yo creo que me voy a llevar Los dragones estos El hielo Ok Ay, por fin Puedes coger Yo el mega caballero Gane o pierda Yo quiero ver Cómo avienta, güey Me gusta eso Cómo avienta, güey Vamos ya de una vez Con el mega caballero Uy, lo tiré del otro lado No, yo sí voy a defender Este güey Porque si, ¿no? Me va a ganar Y lo que quiero es que dure, güey Lo que quiero es que dure Y luego chispitas Para... Mírenos nada más Mírenos nada más Esos chiquilines ahí Si llega a llegar Me meto el caballero, güey Ya tenemos rápidamente La evolución otra vez Del mega caballero Perfecto ahí Es que se vino con todo, güey Y si no tenía hechizos Para contrarrestarme Cuidado, güey Viene ahí Me gustaría ver Cómo empuja el chispitas Este Pero creo que mi rival Ya se rindió, güey Vamos por su otra vez Corona Llega bien rudo, güey Sí me gusta más El diseño del mega caballero Se ve acá Ya más imponente Ok Ya mi rival Ya no quiso jugar Bueno, ni modo Vamos a ver Qué tanto se tarda En tarde Ok Ciclamos Perfecto Ya no me da tiempo De sacar otro mega caballero Gracias Gracias por regalarme La partida Mou Ok Bueno, pues hasta aquí Entonces 15 pecas Que se van a transformar En cuantos comodines Quién sabe Ya tengo casi Otra vez Medio millón de oro Eh Aquí ya no tengo Fragmentos para comprar Pero bueno Sí me dieron Las recompensas Entonces Sí es tirar mucho El mega caballero No sé si cuente Con la evolución O no Pero Eh Cuando se acabe El desafío No sé si Tenga que hacer Más mega caballeros Y todo Bueno, pero Como dice aquí Evolución del mega caballero Día uno Entonces quiere decir No me acuerdo Cuántos días Dijo de la actualización La muchacha esta Pero Son cuatro días O algo así Creo Si son cuatro Porque sobraban dos Por si se te pasaba uno No sé cuántos Fragmentos Vayan a regalar Entonces Pero Creo que Sí va a ser Completamente Gratis La evolución Las primeras impresiones Que tengo Es que Ah, es que Está increíble Eso que hace De aventar al enemigo Pues eso que hace Está increíble Pero sí creo que Le hace falta No sé si vida O daño O las dos Creo que fue más La vida La que se notó Más Pero Sí es cierto Que puede ser Un poco Como la valquiria Aunque esa habilidad Que tiene de aventarlas Cuidado Ahora solo falta Esperar para Desbloquearlo todo Pero Como primera impresión La verdad es que Me gustó más Que el peca Como que el peca No le cambiaron nada O sea Sí le aumentaron La vida y todo Pero el mega caballero Es como que Es más divertido Jugarlo Bueno a mí En gusto Se rompen generos Pero Mega caballero Está increíble Güey Jajaja